Buenos días, mis niños. Bienvenidos a sus clases virtuales. Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros UNED. Buenos días a todos, mis niños. Muy bien, corazones. Vamos a iniciar entonces con las clases. Muy bien. Hoy vamos a trabajar razonamiento matemático. Muy bien. Vamos a aprender sobre las sucesiones numéricas. Para ello necesito que presten mucha atención. Vamos a comenzar. El niño nos muestra un cartel que dice, esta es la lista de las sedes y años de los últimos mundiales. A ver, vamos a observar el cuadro. En Francia se hizo el mundial en 1968. 1998. En Corea del Sur y Japón fue en el 2002. En Alemania en el 2006. Sudáfrica en el 2010. Y en Brasil en el 2014. Analiza y responde en qué año será el siguiente mundial. Muy bien. Si ustedes observan las fechas, ya, a ver, observen las fechas. De 1998 al 2002, ¿en cuántos años han pasado? Ya, ¿cuántos años han pasado? Muy bien. Han pasado cuatro años. Del 2002 al 2006, ¿cuántos años pasaron? También pasaron cuatro años. Del 2006 al 2010, ¿cuántos años pasaron? Bueno, cuatro años también, ¿verdad? Y del 2010 al 2014, cuatro años. Es decir, que el próximo mundial será cuando dentro de cuatro años. Es decir, 2014 más cuatro, ¿verdad? Tendríamos 2018, ¿correcto? Muy bien, 2018. Ahí sería el siguiente mundial. En el 2018, ¿correcto? Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar las sucesiones numéricas. Las sucesiones son un conjunto ordenado de números de acuerdo a una ley o regla de formación. Es decir, se nos presenta un conjunto de números. Por ejemplo, el 5, 9, 13, 17 y 21, ¿verdad? Pero debemos de hallar cuál es su regla de formación. Es decir, si los números están aumentando o están disminuyendo, ¿y en qué orden? Observo aquí, 5 y 9, ¿verdad? Aquí el número está aumentando en 4. De 9 a 13 también está aumentando en 4. Y de 13 a 17 aumenta en 4 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Y qué es una ley de formación? Es el patrón que va a establecer dentro de la sucesión numérica para determinar de qué forma va creciendo o decreciendo. Es decir, ¿no? Para ver acá la sucesión si va aumentando o va disminuyendo. Este lo podemos encontrar comparando uno de los términos con el anterior. Es decir, yo comparo 9 y el 11, que estos son los términos de la sucesión, ¿verdad? Debo de comparar uno de los términos con el anterior. En el ejemplo anterior, al momento de realizar la comparación, se puede apreciar que la ley de formación sería... Miren aquí, 9, 11, 13, 15, 17. Su ley de formación es más 2. ¿Por qué? Porque todos los números van aumentando de 12 en 2. Entonces, de aquí, el siguiente, ¿quién sería? Ay, ya, mis... Como la regla de formación es 2, sigo sumando más 2 para poder saber qué número continúa. Sería el número 19. Muy fácil, mis niños, ¿verdad? Ahí es. Entonces, la ley de formación va a ser el patrón que va a establecer de cuánto en cuánto van aumentando, van disminuyendo estos números o términos, también llamados así. Ahora, ¿cómo puedo resolver sucesiones numéricas? Presta mucha atención. Lo primero será, ¿debo de encontrar el patrón de formación en la secuencia mostrada? Es decir, si yo tengo 1, 2, 4, 8, 16, debo de ponerme a pensar si estos números pueden estar sumándose, pueden estar restándose, pueden estar multiplicándose o también dividiéndose. Entonces, en las sucesiones numéricas, nosotros vamos a encontrar las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Y yo tengo que encontrar en primero cuál es su patrón de formación, ¿ya? Ahora, las formas para hacerlo pueden ser muchas, pero se estila realizar algunas pruebas empezando por una suma. Es decir, del 1 al 2, yo empiezo a ver calculando una suma. Entonces, de 1 al 2 sería en suma más 1, pero de 2 al 4 ya no sería más 1, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Más 3. De 4 al 8 sería más 4. Entonces, no tiene mucha relevancia. Mira, más 1, más 3, más 4. Se dan cuenta, como que no tiene mucha coherencia. Entonces, tenemos que empezar a buscar por la resta. O sea, ya, 1 para llegar a 2 se puede hacer restando. No, ¿verdad? Entonces, vamos por la multiplicación hasta poder llegar al patrón correcto, ¿ya? Muy bien. En este caso, hemos observado que aquí va multiplicación, ¿verdad? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 16. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Ahora, ¿qué número sigue? Si me preguntan. Ah, mis, como yo ya sé que el patrón es por 2, el siguiente número tengo que multiplicar, 16 por 2 tendría 32. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sucesión de 32? Te preguntan. Igual, multiplicas 32 por 2. Sería 64. ¿Se dan cuenta? Muy bien. A ver, ahora vamos a ver unos ejemplos. Sucesión numérica. Ahí tenemos los números, observen. 168, 178, 188, 198. ¿Cuál es su regla de formación? Mira, observa los términos. Ahí están todos estos términos. De este término a este término está aumentando en 10. Vemos que de 178 a 188 aumenta en 10. Y así sucesivamente. Por eso que la regla de formación de esta sucesión es más 10, ¿ya? Aquí igual, sucesión numérica. Esos son los números. 357, 568, 779, 990, 1201, 1412. ¿Cuál es su regla de formación? Que todos estos términos están aumentando en 211. Este número se está sumando más 211 y sale este resultado. Ahora, este resultado se vuelve a sumar con 211 y sale este resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces, los números van aumentando de 211 en 211. ¿Correcto, mis niños? Muy bien, chicos. Ahora, veamos este trencito, ¿verdad? En este trencito podemos ver 63, 60, 57, 54, 51, 48, 45, 42. De 63 a 60 está disminuyendo menos 3. De 60 a 57, menos 3 también. De 57 a 54, menos 3. Correcto. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. La ley de formación en este caso es menos 3, correcto. Entonces, si aquí me dicen, ¿no? De 42, ¿cuál es su sucesión? ¿Qué hago? 42 menos 3. ¿Cuánto tendría? 39, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Esta sería la respuesta correcta. Seguimos, ¿no? Aquí tenemos los términos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, observen los términos y díganme si va aumentando o va disminuyendo. Va aumentando. ¿Cuánto aumenta? De 5 en 5, ¿verdad? Por eso que la regla de formación es más 5. Si me dicen del 40, ¿cuál es su sucesión? Hay a mis 40 más 5. Sería igual a 45. Esta sería su sucesión. ¿Quién sigue, no? Sería el número que sigue. Luego, seguimos observando, ¿no? El trencito nos trae mucho más números. 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 y 38. De 17 al 20 va aumentando en 3. Del 20 al 23 va aumentando en 3. Del 23 sigue aumentando en 3. Esto me quiere decir que su regla de formación es más 3. Correcto, muy bien. Ahora, vamos a conocer también algunas sucesiones numéricas que tienen reglas de formación un poco especiales. Por ejemplo, miren, aquí tenemos los términos 7, 8, 10, 13, 17 y 12. Del 7 al 8 va aumentando en 1. Del 8 al 10 va aumentando en 2. Del 10 al 3 va aumentando en 3. Del 13 al 7 va aumentando en 4. Del 17 al 22 va aumentando en 5. Si tú te das cuenta, aquí en esa sucesión va más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Y quién continúa? Más 6. Ahí está. Entonces, 22 más 6, ¿cuánto sería? 28. Y si quiere continuar, ¿cómo vamos? Más 7 ya, ¿no? Ahí está. Más 7. Correcto. Muy bien. Tendríamos, ¿cuánto? 35. Y así sucesivamente, mis niños. Ahora vemos aquí, 514 para 500 está disminuyendo en 14. 500 para llegar a 488 disminuye en 12. De 488 a 478 disminuye en 10. De 478 para 478 disminuye en 8. Ahora miren, miren los números que se van disminuyendo, miren. Menos 14, menos 12 va a menos 2, ¿no? Menos 2, aquí también va a menos 2. Menos 10 a menos, menos 12 a menos 10, menos 2 va bajando. De menos 10 a menos 8, menos 2. ¿Cuánto seguiría aquí? Si va de 2 en 2. Hay aquí, menos 8 menos 2 sería menos 6, ¿verdad? Así tendríamos. Entonces, 470 menos 6, 464, ¿verdad? Muy bien. Luego también vamos a observar que van a haber sucesiones numéricas combinadas. Por ejemplo, pueden haber dos reglas de formación, ¿no? 1 más 2 se está multiplicando por 2. Luego se suma, es decir, ¿no? Primero se multiplica por 2, luego más 3, luego por 2, luego más 3, luego por 2. Entonces, la regla de formación aquí sería, ¿no? Por 2 más 3. Esta es su regla, ¿ya? Y lo mismo pasa aquí. 2 por 3, 6. 6 más 2, 8. 8 por 3, 24. 24 más 2, 26. 26 por 3, 78. 78 más 2, 80. ¿Cuál es su regla de formación? Que va multiplicando por 3 y luego suma más 2. Entonces, va así. Por 3 más 2. Por 3 más 2. ¿Ya? Muy bien, mis corazones. Espero que les haya gustado mucho. Nos vamos a ver en unos minutos en Zoom. Gracias.